Argentina se está convirtiendo en la nueva Venezuela, así es, y no es broma, lo que él siempre criticó, pues bueno, se está transformando conforme va pasando el tiempo en un margen tan corto de un mes, ya se está viendo reflejado, vean nada más, dice no es Cuba, no es Venezuela, no es Nicaragua, es nada más y nada menos que Argentina, es una cola para obtener gas para cocinar en la Argentina de Milley, dice pero el chabón de Twitter sigue diciendo que ahora son libres, vean nada más las filas interminables del pueblo argentino que lamentablemente está sufriendo todas estas consecuencias, todos estos decretazos y acciones que está tomando el gobierno de Javier Milley, pues bueno, el pueblo argentino de clase media y clase baja la están pagando, y vean nada más las colas larguísimas para obtener gas para poder cocinar y también aparte de estas filas hay unas larguísimas colas para abastecerse de combustible porque hace como tres días o empezando el año, en pocas palabras, aumentó la nafta que viene siendo la gasolina aquí en México, aumentó la gasolina al 27%, casi a 30%, pero es el segundo gasolinazo, el primero fue cuando entró como a cinco días o diez días después de haber entrado al gobierno, hizo una devaluación, hizo una devaluación que esto produjo un incremento de la gasolina hasta el 70%, entonces que dijeron bueno vamos a completar el 100%, entrando el año tómala, 30% del aumento a las gasolinas, a los combustibles, dice lo que se dice que está pasando en México y por esta cuestión también México como que quisieron con una fake news decir que hubo un gasolinazo, pero obviamente no ocurrió, una mentira tremenda que todos los medios se pusieron de acuerdo y obviamente la oposición, aquí los de derecha en México, pero donde sí ocurrió un gasolinazo fue en Argentina, siguen los aumentos de mi ley, la nafta, la gasolina, subió un 27% y el transporte público lo hará todos los meses, el gobierno confirmó que la suba de las tarifas de colectivos recién se aplicará a partir de mediados de mes, igual que para trenes, mientras que el titular de la cámara de empresas de combustibles argumentó, la pauta actual es de libertad de precios, pues bueno, viva la libertad carajo, como dice Javier Milay, y pues allá la gente en Argentina pues ya está despertando por esta cuestión, ya se dieron cuenta que fueron completamente engañados, miren como les grita esta persona, pues a todos los que están haciendo cola para abastecerse y llenar el tanque, porque con este anuncio de que iba a subir el 27%, pues ya a todos les iba a salir carísimo, pues la gente haciendo fila para, pues antes del gasolinazo. Ahí lo tenés, estamos en Córdoba, mirá, ahí lo tenés, basta de subsidios, que viva la libertad, vamos Milay, que viva la libertad, que viva la libertad, basta de subsidios, basta, basta de subsidios que se privatice YPF, ¡Viva la libertad! ¡Manga es muerto! ¡Culeo, cómo van a votar semejante en Argúmenos, pelotudos! ¡Todos haciendo cola para cargar hasta subsidiadas, boludo! ¡Le pegan y lo votan a Milay! ¡Son todos unos pelotudos! ¡Cómo van a votar en Argúmenos ese! ¡Manga de pelotudos! ¡Manga de pelotudos haciendo cola para cargar hasta subsidiadas! ¡Para qué le votaron a Milay, pelotudos! Tremendo, pues imagínense de que, pues bueno, yo voto por Milay, pero si esto me está afectando, y pues hago la fila, hago la fila antes de que me, por la persona que voté, pues me cargue, ahora sí, el combustible a más del 100% ya, en menos de un mes. Entonces, dice, las petroleras van por todo después del 70% del aumento, que esto fue lo que les mencionaba hace algunos minutos, que fue como comenzó Javier Milay, con la devaluación de la moneda, haciendo que los combustibles, en este caso la nafta, como se le conoce allá en Argentina, llegara hasta el 70%, pero ¿qué dijeron las petroleras? Bueno, pues le piden otra subida a Javier Milay. Si llegará a los mil pesos en marzo, no, pues no tardó, no tardó ni llegar a marzo, sino llegó en enero. Dice, petroleras aplican aumento del 27% a combustibles en Argentina. ¿Qué decían las petroleras? No, pues subele hasta el 100%, falta, ahí el 30%, nomás subele el 27% para que no digan que es el 100%, que es el 97%, dice Buenos Aires. Las compañías petroleras aumentaron el miércoles el valor de los combustibles en Argentina en torno a 27%, en el marco de la política de liberación de precios del gobierno del presidente Javier Milay, de perfil ultraliberal. Los aumentos fueron dispuestos por Acción, Shell y la estatal argentina YPF, entre otras compañías, lo que determinó que horas antes de que se concentraran los incrementos, se formaran colas de automóviles en gasolineras de la capital, lo que acabamos de ver. Porque imagínense, con estos gasolinazos, en vez de que te costara... Ah, miren, aquí están los precios. El promedio de los nuevos precios en Buenos Aires pasaron de 702 pesos para la gasolina super y 868 pesos para la nafta premium. Y, pues, imagínense, con esos incrementos, pues, pasaron ya a llegar a los mil pesos. Pues, ¿qué hizo la gente? Pues, antes del gasolinazo, voy lo lleno para que no me salga tan caro. Y como sí, ahí pudieron ver, pues, hasta la misma gente que votó por Javier Milay. No se sabe, ¿verdad? Pero él les gritaba a todos por igual. Y, bueno, por esta cuestión, mexicanos y mexicanas, lo que estamos viendo en Argentina, pues, obviamente, lo está pagando el pueblo. Que dijo Javier Milay, yo no me voy a ir contra el pueblo, me voy a ir contra la casta, contra la clase política, pero ¿qué dice aquí el pueblo argentino? Por lo que acabamos de ver ahorita, por estas filas grandísimas de ir a comprar gas. Entonces, ¿qué dice el pueblo argentino? ¿Cuál es el mensaje que le mandan a Javier Milay? Bueno, vamos a escuchar a ese señor. Señor Presidente Milay, este cilindro metálico es una garra. En su interior contiene gas y es utilizado por la gente pobre y la gente de clase media para cocinar sus alimentos y en invierno hasta para calefaccionar. Hasta hace una semana salía 3.000 pesos aproximadamente. Hoy sale 10.000 pesos. En algunas oportunidades la gente va a comprarla en moto o en bicicleta, porque no tiene plata para pagarle a la distribuidora que le cobra una adicional por llevársela a su domicilio. Usted seguramente en su vida ha visto una garrafa, pero no utiliza la gente pobre, no la tasca a la cual usted decía que iba a pagar el costo de la política. Lamentablemente, la clase pobre es la que está pagando su forma de hacer política. Tremendo. Y sí, literalmente, el pueblo argentino, la clase media y la clase baja es la que está pagando estas acciones políticas. Este, ¿cómo dijo? Este decretazo que está haciendo Javier Milay. Esta motosierra, ya me acordé. Esta motosierra de Javier Milay. Y bueno, seguimos leyendo aquí la red. La nafta, el alquiler, la luz, el gas, etc. Milay es ajuste, dictadura y pobreza. No te dolarizaron el sueldo, pero sí la nafta. En pocas palabras, sí. Y él había dicho, no, vamos a dolarizar a Argentina en poco tiempo. Ahora sí, casi, casi como Trump, de que en 15 minutos lo resuelvo. Por lo pronto, no hay dolarización, pero sí te dolarizó lo que viene siendo la nafta. Y pues todos esos precios grandísimos. Y pues miren, la gente publica todo lo que está ocurriendo, literal, la verdad. Dice, si viene otro aumento de nafta, 27% cuadras de cola para cargar antes de que aumente. Milay es caos. Se viene otro aumento de nafta, cuadras de colas en gel y en YPF. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Milay, la concha viene de tu madre. Se viene otro aumento. Pues ya escucharon el mensaje directo a Javier Milay por este ciudadano argentino. Y pues haciendo referencia a lo que vimos al principio, pues lo que se está convirtiendo en Argentina, literal, en lo que Javier Milay siempre criticó a Venezuela. Siempre ponían videos de que en Venezuela había larguísimas filas para abastecerse de lo que sea. Y que decía Javier Milay, no, pues no queremos ese modelo de los zurdos, de M, de estos comunistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es lo que se está convirtiendo Argentina en unos cuantos meses con el gobierno de Javier Milay. Además de que los ha amenazado por protestar. Una cuestión, ahora sí, de una dictadura, literal. Vamos a ver qué dice este TikToker. Mientras nuestro presidente hace turismo en la Antártida, gracias al mercado que él hizo, hay filas interminables para comprar gas en garrafa. Ah, no somos Venezuela ahora, ¿no? Antes se rajaban las vestiduras por las filas que hacían para carga en auto. Esto es para cocina y comer, mira. El principal problema del gobierno es encontrar una bota chiquitita que le entre a Milay, porque sí, tiene el pie demasiado chiquito, ¿sabían? El pie pequeño, ah, pero él se hacía que la tenía grande, mira. Amar el club de los penes cortos. Y la Fátima Flores salió a defenderlo a Milay. Le dijo a los de la CGT que a Milay no se le para, porque al país se lo saca laburando y Milay es experto en eso. Ni para comprar gas en garrafa, ahí, mira si va ahí para, va a ver para salir a pasear, ¿no? Miren cómo explota la economía, cómo la gente gana más git. Ah, no, estamos todos más cagados, ¿no? Todos los lugares turísticos vacíos, gracias, Milay. El supermercado puede llevar un arroz. Mira, no somos Venezuela, ¿no? Mientras nuestro presidente hace turismo en la Antártida. Esa última estuvo buena, porque se supone que en los... El mensaje que tiene Javier Milay de que es un capitalista, anarcocapitalista, pues de que el mercado regula todo, ¿no? Y que pues la libertad del comercio, la libertad de todo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en los mercados ahorita allá en Argentina? Por todo el... o sea, literal, todo el desmadre que está haciendo Javier Milay. Bueno, pues los anuncios de que solamente te puedes llevar una bolsa de arroz por persona. Pues como Venezuela, ¿qué dice? Llegamos a mini Venezuela. Ah, no, perdón. Mileizuela. Llegamos a Mileizuela. Ya no se puede comprar más de un arroz o una harina que gobierno de M. Pues fuertes palabras de los argentinos allá a Javier Milay, a su nuevo presidente. Y vean nada más también cómo están los artículos, cómo están las cosas, los desabastos. Literal, como ellos siempre criticaban a Venezuela. Pues miren, está ocurriendo lo mismo. Votaron a Milay porque no querían ser Venezuela. Plop. Viste en Argentina, pero ya saben, la libertad avanza. Y así se ven en estos momentos las tiendas allá en Argentina. Vean nada más. Y como decía, no, no es Cuba, no es Venezuela, no es Nicaragua, es Argentina. Y bueno, ¿qué pasó aquí en México? ¿Qué querían hacer al principio de año la oposición? ¿Qué quería transmitirle al pueblo mexicano? Pues un miedo de que llegó el gasolinazo. Porque pues como ya no tienen forma de ganar, ya están esparciendo fake news. Y obviamente pues el presidente se enteró y pues obviamente en la mañanera lo expresó. Y de esta forma pues les daba los utensilios, le daba la información al pueblo mexicano. ¿Para qué? Pues para informarse, ir a las gasolinas y ver los precios que realmente no eran como esta fake news estaba propiciando. De que pasó de 20 pesos la gasolina a 30 pesos solamente en una gasolinera y de ahí se agarraron. Pero bueno, esto les salió el tiro por la culata porque pues solitos se descubren. O sea, ni siquiera trataron de hacer algo más complejo, ¿no? Se fueron por algo bien sencillo, pero obviamente el presidente no se cayó nada y así fue como les contestó. La manipulación estaba yo viendo ayer en las redes. Empieza el año, la gasolina, 28 pesos el litro. No saben, en nado sincronizado. ¿Cuánto repitieron eso? Yo les invito que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado. No saben, ¿dónde está 28 pesos el litro? Nada. Era empezar el año mintiendo, todo orquestado. A lo mejor es el señor este Quintero y otros que están reclutando para ese propósito, porque tienen en las redes gente contratada y robots. No me gusta decir bots porque es mejor decir robot, se entiende más y tiene más relación con lo artificial. bots puede ser alguien de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, pero el robot es, la gente lo entiende, que es una máquina que la mueven, que la manipulan. Bueno, pues ya escucharon al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, les voy a poner este videíto. Es una parodia por esta cuestión del escándalo que quisieron hacer los de la oposición aquí en México. Pues que obviamente salió por el tiro por la culata. Vamos a ver a esta señora. Hola, mijito. ¿Qué pasó? Bueno, pues nada, mi amor, aquí viendo como siempre cómo se destruye el país día con día, hora tras hora. ¿Ya viste con lo que nos recibió este señor infame? Nos dio un gasolinazo, mi amor. Lo están diciendo en todos los medios, ¿eh? En todos los medios, sí. O sea, es una gasolinera, sí, ya lo sé que es una gas... Yo vi la foto, ¿eh? Sí, tengo clarísimo que es una gasolinera. Pero salió en todos los medios. O sea, es una gasolinera de cierto peso, ¿no? O sea, importa. Porque es una gasolinera, ¿verdad? Sí, de un priista, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, el que sea priista, el dueño, no afecta que quieran subirle el precio y que todo el mundo ahorita esté enloquecido por lo que está pasando, ¿verdad? Sí, o sea, porque en esa... O sea, está lejísimo esa gasolinera. O sea, fíjate, a mí lo que me puede es que casi nadie va a ir ahí, pero los pobres que van a ir ahí les va a costar carísimo, ¿sí me entiendes? Yo soy muy solidaria con esa gente. Pues así las cosas mexicanas y mexicanas. Y eso sí tiene razón. No me acordaba de ese pequeñísimo detalle que también los medios aquí, los medios tradicionales, los medios que quieren que regrese alguien como Javier Milay aquí en México. Bueno, ellos se apoyaron también con esta fake news que viene siendo... ¿Quién era? Azteca, Televisa, Milenio, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues el presidente lo desmintió. Y pues por esta cuestión, imagínense que toda la gente les hubiera creído, pues no, ya estarían como ya en Argentina haciendo filas grandísimas pues para abastecerse por esta fake news, pero como ya nos hemos dado cuenta y hasta el mismísimo presidente lo ha dicho, pues ya al pueblo mexicano ya no se les engaña fácilmente. El pueblo mexicano ya despertó y esto que está ocurriendo en Argentina ya no va a ocurrir aquí en México próximamente y en muchos años, venideros sobre todo. Y más si nosotros lo estamos informando. Esto que está ocurriendo en Argentina es como anillo al dedo a nosotros los mexicanos porque esto es un reflejo de lo que ya ocurrió, ya nos pasó a nosotros. Entonces esto se ve y pues se tiene que expresar, se tiene que comentar. Bueno, de esta manera, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanle, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.